Con el objetivo de seguir en el camino de la calidad y la mejora continua, el rector de la UAD, Enrique Tiene Pérez del Río, encabezó la presentación del plan de trabajo y estructura de la Secretaría de Administración. Me place mucho, de veras, ver que vamos avanzando y que estamos cambiando la universidad. El rector Enrique Tiene Pérez del Río expresó lo anterior tras encabezar la presentación del plan de trabajo y estructura de la Secretaría de Administración de la UAD. En reunión celebrada ante la comunidad universitaria en el Centro de Excelencia del Campus Victoria. El máximo líder universitario refrendó el compromiso de su gestión rectoral para hacer de la universidad una institución sustentada en una administración ordenada, eficiente, funcional, honesta y transparente, al servicio de la academia y la investigación y que privilegie las funciones sustantivas de la Casa de Estudios. Ustedes, a través de todo lo que van a implementar, vamos a hacer que la gente haga lo que tiene que hacer porque está convencida que es lo mejor, que está convencida que la universidad hoy tiene que ser mejor que ayer, que mañana tiene que ser mejor que hoy. En su oportunidad, el secretario de Administración, Luis Alonso Sánchez, presentó el plan de trabajo de esta dependencia, sustentado en los ejes estratégicos y retos institucionales. Comentó que en la secretaría, integrada por siete direcciones, la ruta a seguir se muestra desde una perspectiva integral y un trabajo transversal, en la que se ha replanteado una nueva misión, visión y objetivos de la universidad. En ese entonces, destaca la parte correspondiente de la administración, porque el señor rector nos expuso que quería una universidad que sustente su quehacer en una administración ordenada, eficiente, funcional, honesta y transparente. Agregó que esta labor implica modernizar y simplificar el quehacer administrativo, con procesos ágiles, sencillos, confiables, transparentes y sustentables, teniendo como objetivo contribuir en el desarrollo de las funciones sustantivas, el crecimiento de la universidad y el aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos institucionales.